Durante la develación de la placa del nuevo estadio Nemesio 10, el presidente de la república, el licenciado Enrique Peña Nieto, comentó el gran cariño que le tiene a este equipo de fútbol. Tanto el presidente de la mesa directiva del Deportivo Toluca, como el presidente de la república, el licenciado Enrique Peña Nieto, recordaron al hombre que hizo este sueño posible y que hoy este inmueble lleva su nombre. Este inmueble lleva un honor en nombre de mi querido padre, Demesio Díaz Riega, quien junto con mi madre María Teresa Morodo y en fechas recientes mi esposa Marina, que es reconocida como Diabla Mayor, quienes siempre han buscado promover entre familiares y amigos y colaboradores la importancia de retribuir a la sociedad mediante acciones que redunden en un impacto social positivo. que lleva el nombre de un mexicano, que entregó su vida, su esfuerzo y que más que merecido y en justicia le ha dado nombre a este estadio, el padre de don Valentín, don Demesio Díaz. Felicidades Valentín, felicidades a ti, a la familia y a todo el equipo de Toluca y a toda la afición. Felicidades por esta nueva casa que hoy tiene y que deseo ser espacio de muchas glorias y de muchos triunfos y de muchos títulos que gane Toluca hacia adelante. Felicidades. Además mencionó que este inmueble deportivo es un orgullo para el Estado de México. Reitero, para mí es una gran deferencia, distinción, que como presidente de la República pueda regresar a mi tierra, al Estado de México y a su capital, a Toluca, para develar esta placa de lo que ha sido la construcción de este nuevo estadio del Deportivo Toluca. Un club que ha cumplido ya 100 años, muy pocos clubes de fútbol en nuestro país pueden tener este orgullo y esta larga tradición de 100 años de estar integrados como equipo. Además reiteró el compromiso y alegría que le da de velar esta placa en el día de su cumpleaños. Y vas a hacerlo en el día de mi cumpleaños, justamente hoy que estoy cumpliendo 51 años de vida y gracias a Dios por este privilegio y honor que representa para uno ser primero el presidente de la República servir desde esta alta responsabilidad a todas y todos los mexicanos. Sin duda, en esta celebración de mi cumpleaños resulta especialmente emotiva porque en el contacto que he tenido con la gente me deja sentir, me deja reencontrarme y me deja sobre todo sentirme muy motivado y alentado a lo que es la tarea que tiene el presidente de la República servir a los mexicanos y servirles con la mayor entrega, con toda su capacidad, con toda su dedicación con toda su perseverancia y en el esfuerzo precisamente para aportar un granito de arena a ser la modesta contribución de esta administración al desarrollo y a la grandeza de nuestra patria. Por último, el presidente de la mesa directiva del Deportivo Toluca, el licenciado Valentín Díaz Moró comentó que este inmueble deportivo cuenta con todas las condiciones de seguridad y comodidad para albergar un partido de fútbol. Por eso, el enorme esfuerzo que hemos hecho y que continuamos haciendo para que este 2017 sea memorable porque deseamos que este sea el punto de partida para otros 100 años de orgullo y tradición. Parte fundamental de nuestro magno festejo en este nuevo estadio y como ustedes pueden apreciar, contamos con un estacionamiento para 1500 vehículos también se levantaron 4 macroapoyos que albergan palcos privados para nuestros aficionados y adicionalmente, y hay que destacarlo, se aumentó la capacidad de 20 a 32 mil localidades. Con imágenes de José Luis Rodríguez para nuestro Mundo Deportes, Fernando Reyes